Se dice que son ángeles en la tierra. Les llamamos criaturitas, los inocentes, pequeñines, pedacitos de cielo y cientos de apelativos cariñosos para referirnos a ellos. Por mayor acceso a la información o una inexplicable distorsión mental en la sociedad actual, somos testigos de violencia y abusos hacia los niños. Nos horroriza saber de padres que traspasan la línea de la palmada correctiva para ser derechamente agresivos. Quizás lo que hoy les presentaremos sea un caso al que atender y, quiera Dios, estemos a tiempo de prevenir. Tengo un niño de tres años y tenemos un régimen de visita con el papá que lo visita fin de semana por medio, pero el niño al principio de este año está señalando que no se quiere y con el papá se niega porque dice que el papá le pega. Yo he hecho notar esto en el tribunal de familia, el niño está en estudio, está en espera de que lo evalúen psicológicamente. He tocado todas las puertas que he tenido que tocar y no he tenido ninguna respuesta positiva. La conducta de pavor en el pequeño denota que algo no anda bien y de esto pueden dar cátedra a los psicólogos y especialistas en materia infantil. Actualmente, un juez puede decretar la suspensión o restricción de la visita, privando al padre o madre que no tenga el cuidado personal de sus hijos del derecho de mantener una relación directa y regular con ellos. Pero esta medida requiere de la comprobación de ciertas situaciones y debe estar basada en informes sociales y psicológicos que así lo recomienden. Para ello, esta mamá cuenta con todo el apoyo, no solo de sus cercanos, sino de otras personas que conocen al niño y que confirman el cambio de conducta que ha sufrido en los últimos meses. Los únicos que han sido testigos de esto han sido carabineros, los vecinos, incluso la fiscalía, las tías del jardín también hablan con él, le dicen que se vaya con el papá o tocan el tema en general. Se han dado cuenta, por eso me dieron el informe. Entonces mi llamado es, ya no sé qué más hacer, qué puerta tocar. Mi idea no es privar al niño de que vea a su papá o de que el papá lo vea. Yo lo único que estoy pidiendo es que lo evalúe, no sé, que se agilice. La joven se encuentra muy angustiada y ahora solo le resta contar con el diagnóstico del profesional que analice a su pequeño niño y así al fin pueda modificar el régimen de visitas de un hombre que amedrenta a una madre y a su propio hijo.